Hola amigos, soy yo, Juan D. Rodríguez, y el día de hoy voy a continuar con Tom of the Mask. Sin más que decir, empecemos. Y nivel completado. Pasamos ya al nivel 125. Y al final esta maldita púa me tenía que matar. Y ahora sí, ya lo tengo. Y nivel completado con las 3 estrellas Pasamos ya al nivel 126 Ok, ahí tenemos un problema ¿Qué digo problema? Problemón A ver, creo que lo puedo lograr con el escudo ¿Hasta con el escudo también? Ok, esto ya ni siquiera tiene sentido Porque se supone que al tener el escudo Y te matas, el escudo te protege Y no te matas O sea, no tiene sentido No tiene sentido Hasta este puto me termina matando Vaya que este nivel es bien difícil ¿Qué digo difícil? Difícilísimo Creo que no hay manera de terminar este nivel Ah, ya está Nivel terminado Pasamos ya al nivel 127 Disculpe ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué adiós? ¿Qué digo? ¿Qué adiós? Este puto me tenía que matar Vaya de que Diría yo que el número 10 Es bastante defectuoso De verdad porque justo En esta parte que creo que es la 10 Estoy cometiendo varios Errores en los niveles Cometo errores Desde el primer nivel que empecé Esta parte Pero vamos, quien diría que el número 10 sería el Más defectuoso En este caso podría decir A Thomas y sus amigos Ya que la temporada número 10 De Thomas y sus amigos Es una completa Cochinada Por así decirlo Porque tiene varios capítulos Mediocres Y teniendo en cuenta De que esta Es la primera temporada En tener 28 episodios En cambio Las temporadas anteriores Tenían 26 Pero esta tiene 28 Pero vamos La temporada 10 Es una completa mierda Es una completa mierda De la temporada número 10 Se pueden saber unos cuantos capítulos Pero la gran mayoría Bueno, la gran mayoría De esos capítulos Son basura Sin decir otra palabra Son basura La verdad es una completa basura De los capítulos De la décima temporada Es una completa cochinada Es una completa cochinada Bueno, no he visto la temporada 10 Pero sí he visto la crítica La crítica que le hizo El canal de YouTube Toby el tranvía Y diría yo que esto ya es Bueno, yo creo que eso ya es Evidencia suficiente Para que sepan Que la temporada 10 Es mediocre Mediocre con ganas Por fin Estuve ahí como Casi un minuto Y nivel completado De esta forma Pasamos ya al nivel 128 Y aparte menos de que Me dirán en qué año Se estrenó la temporada 10 De Thomas y sus amigos Bueno, obviamente la temporada 10 Fue estrenada en el año 2006 Y como dije antes Esta fue la primera temporada En contar con 28 capítulos Y obviamente esta situación De los 28 capítulos No se vuelve a repetir Hasta el año 2016 En donde saldría La temporada 20 Ya que la temporada 20 También tiene 28 capítulos Al igual que la temporada 10 Pero al menos la temporada 20 Es decente Muy decente diría yo O sea, de todas las temporadas La temporada 20 Es la más decente La temporada 20 Ok, parece que estoy acorralado Aquí Bueno, reintendemos El nivel 130 Ok, este puto Me terminó matando Y otra vez El murciélago me mata Ok, no sé qué pasó ahí Pero Quería bajar Pero vamos Este juego no identifica Bien los controles Justo Un segundo Antes que te maten O sea Este juego está roto Está rotísimo Está muy roto De verdad Está rotísimo En funcionalidad Pero vamos ¿Quién diría de que Luego de recibir actualizaciones Por casi 7 años El juego sigue estando Con errores Ok, me rindo Tendré que usar un escudo Ahora sí El nivel 130 Ya fue terminado Pasamos ya con el nivel 131 Este puto Disparador Me mató De verdad Que este disparador De mierda Lo ponen en lugares Bien Pero bien Enfermizos De verdad Los ponen mal Los ponen en muy malos lugares Pasamos ya al nivel 132 Y nivel completado Pasamos ya al nivel 133 Y en mi mente Con el escudo Pasamos ya al nivel 133 Este puto Me mató casi al final ¿Por qué mierda hiciste eso? Ya estaba cerca Por tu culpa Tendré que iniciar Todo esto desde cero El nivel desde cero Obviamente De verdad Que ese puto La cagó Sinceramente Lo han puesto En un pésimo lugar Pero vaya Que me han tocado niveles fuertes Niveles muy fuertes Diría yo Pero vamos ¿Por qué tan fuertes Estos niveles? Ok Pasemos al nivel 134 ¿Por qué tan fuertes? No 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 Pasamos ya al nivel 135 Sí, ahorita estoy bajando ¿Ya asignaste? ¿Ah? ¿No asignaste? ¿No asignaste? ¿No asignaste con hueso? Nivel completado Y bueno amigos, eso es todo por hoy Espero que les haya gustado este video Y nos vemos hasta la próxima Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!